En este vídeo vamos a hablar de la presidencia de Carlos Pellegrini. El 6 de agosto de 1890 asume el vicepresidente e íntimo amigo de Roca, Carlos Pellegrini, a la presidencia de la nación. El abogado ocupa el cargo dos años, ya que reemplaza a Selman hasta el fin del mandato en el año 1892. Pellegrini era conocido popularmente como el piloto de tormentas, porque en cuanto asume la presidencia toma acciones para evitar el avance de la crisis económica, tales como tomar préstamos, crear nuevos impuestos bajo una ley de impuestos para recaudar fondos, crear el banco de la nación, dado muchas veces de conservador, en el sentido de que se aleja de las políticas ultraliberales de Selman. Una vez establecida la cuestión económica, también crea la caja de conversión que permite la conversión de pesos argentinos a oro. Entre otras medidas, se nacionalizan las obras sanitarias que habían sido privatizadas por Selman. Dicta también una amnistía para los miembros del ejército que participaron en la revuelta contra Selman. Ordena el armado de un nuevo registro civil en todo el país y abre los patrones electorales para que los ciudadanos puedan anotarse. Pellegrini intenta obtener dinero también para pagar la deuda externa, pidiendo dinero a empresarios y bancos. Sin embargo, se produce un incremento de la oposición a la clase conservadora. Ante esto, Roca, como ministro del Interior, toma una decisión, la cual es tenderle la mano a Bartolomé Mitre. Creemos que, en parte, para desintegrar a la oposición, es decir, a la Unión Cívica, ofreciéndole un puesto dentro del gobierno. En este tiempo, Mitre acepta. Este hecho va a generar que se provoque el quiebre de la Unión Cívica y el nacimiento de dos nuevos partidos, la Unión Cívica Nacional, presidida por Mitre, y la Unión Cívica Radical, reconociendo como sus líderes a Leandro Alem y a su sobrino Hipólito Yrigoyen, en el año 1891. Cuando se acercaron las elecciones presidenciales, se detienen a miembros de la Unión Cívica Radical. Roca también sabía que tenía que neutralizar a la oposición dentro del Partido Autónomo Nacional, oposición encarnada por Roque Sáenz Peña. Por lo tanto, le ofrece la candidatura a su padre, Luisa Sáenz Peña, ya que suponía que su hijo no se volvería en su contra. Luisa Sáenz Peña gana las elecciones sin oposición, ya que la misma está neutralizada y asume la presidencia de la nación bajo elecciones fraudulentas. Luisa Sáenz Peña